Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente de la Unidad Académica de Antropología y hoy quisiera preguntarles algo que seguramente muchos se han preguntado. ¿Qué papel jugaba la mujer en la historia o en la arqueología? Es decir, en las poblaciones remotas, en los primeros poblados. Se ha cuestionado mucho el papel de la mujer en estas sociedades modernas y cómo se nos separa algunas veces a hombres y mujeres por las actividades que realizamos o las oportunidades que tenemos para acceder a ciertas cosas o oportunidades incluso de trabajo. Esto no sucedía en las épocas pristinas o cuando empezamos a formarnos como sociedades. Antes las mujeres y hombres colaboraban en equipo, no había una división tan marcada. Propiamente nuestra diferencia recae muchas veces en el aspecto biológico, pero ni así había esa diferencia. Es decir, mujeres y hombres podían realizar las mismas actividades. Tan es así que en la arqueología se encuentran diferentes vestigios que nos relacionan con esas actividades de convivencia constante. La mujer también participaba en actividades de proveerse alimento. Recientes hallazgos en los Andes hacen mención sobre una joven cazadora que tenía no más de 17 o 18 años y que se reporta para el ocho mil, hace ocho mil años. Y esta practicaba actividades de caza. Otra, digamos, asociación de estas actividades como iguales en las que participaba el hombre y la mujer es que en entierros también en esa zona de Sudamérica, en lo que es propiamente la cultura chinchorro se encuentra en ofrendas de lo que son lanzas y arpones y redes para una mujer que está depositada en un jardo funerario, lo que hace ver que su papel o su actividad se relacionaba con eso. Y otras actividades, digamos, posteriores o, digamos, contextos posteriores también dejan ver que era incluida en muchas actividades sin importar el riesgo que esto implicaba. Hay reportes de que había pescadoras o, digamos, buzos, pero mujeres que proveían a lo mejor de algún recurso especial, ya sea conchas o pescados de ciertas profundidades, para palenque. Y en otras también culturas se puede ver que incluso en la ritualidad la mujer jugaba un papel bastante importante, que tan es así que era líder de sociedades completas, como la señora del cao también para lo que es, bueno, la región andina. Todo esto nos deja ver que la mujer y el hombre participaban en conjunto. No es de menos importancia que la mujer se quedara en casa, algunas de las veces preparando las herramientas hacia redes, incluso se dice que también sabía trabajar la lítica, y era esta experticia y esta constante experiencia la que le permitía hacer instrumentos especializados. También la recolección no es de menos precio porque, digamos, que tenía que seleccionar en un amplio paisaje aquellas frutas o aquellas especies que les fueran más agradables en sabor o más, digamos, funcionales, y eliminaba de su, digamos, de su selección aquellas que le implicaban riesgos. También la mujer fue participando en las actividades ya como agricultora al seleccionar las mejores semillas de acuerdo a la, digamos, a la eficiencia productiva. Se dice, estudios recientes sobre la historia del maíz. Dicen que fue ella, bueno, las mujeres fuimos las que tuvimos las primeras intervenciones en el uso de optimizar, por ejemplo, alimentos cuando se hace la nixtamalización y se le pone un poco de cal al maíz para cocerlo y evitar que provoque ciertas molestias al consumirlo. También, bueno, la mujer ha perfeccionado con la observación de cuánto crecen, cómo crecen las plantas y ha participado en estas actividades constantemente. Hombres y mujeres siempre trabajamos juntos. Lo que se ha hecho en separación es de actitudes recientes, de sociedades recientes, prácticamente puede ver con ideologías políticas, pero depende de nosotros como sociedad si permitimos que esta separación se marque. Hombres y mujeres somos parte de un conjunto y lo dicen nuestros registros, lo dice nuestra biología y por eso podemos trabajar muy bien. Pues nos veo próximamente. Gracias por escuchar.